Hola, mi nombre es Claudia de la Fuente de aquí de Tiempo Regio y estoy de mantener largos con Leo Stone que nos va a platicar un poquito de su carrera musical de su nuevo tema ¿Cómo estás, Leo? Todo bien, todo bien, Claudia Gracias por esta oportunidad de compartir un rato con todo sucede y hablar un poquito de este nuevo tema del cine y aquí estamos para contestar cualquier pregunta cualquier cosita que se ve, ¿sabes? para que el público sepa un poquito de Leo Stone A ver, pero platícame ¿Tú eres de Santo Domingo, de República Dominicana? Es el correcto, es el correcto Prácticamente soy de La Romana La Romana, eso es una ciudad de la parte este de República Dominicana En el caso nací y me crié allá, a los 20 y pico me mudé con mi esposa para Puerto Rico y entonces desde ahí la música siempre fue parte de mi vida y fue un largo camino estuve en el ejército y terminamos por acá por Texas y ahora la carrera de Leo Stone decidió salir a la luz y aquí estamos para todos ustedes Oye, pero tú eres compositor produces tu música cuéntanos un poquito Yo soy el que realmente escribo mi música el que traigo la idea pero tenemos un equipo de trabajo que es el que se encarga de producir realmente los beats pero yo soy el que realmente escribo mis canciones y puedo tener ideas de historia vivida puedo tener ideas de que sean fantasías y dependiendo en el mood en que me siento salen esas ideas entonces comienza un poquito y después se va desarrollando a través del tiempo como surgió con el cine Me llamó mucho la atención que bueno, aparte del ritmo la música urbana o sea, la canción está muy cool pero también me llamó mucho la atención por ejemplo, la modelo que sale en el video que no es la típica modelo así doble A o sea, espectacular Bueno, la chica es muy guapa es guapísima pero ya ves que ahora anda la onda pues este inclusiva y la aceptación de todos los diferentes tipos de cuerpos o sea, me llama la atención que ella es así voluptuosa ¿verdad? o sea, no sé si a lo mejor tenga que ver también con el video o sea, tú también metes así como que ideas para la creación de los videos en cuanto a la dirección Sí, como acabo de decir anteriormente el equipo de trabajo que tenemos las ideas salen y lo que sea mejor para Lewis Stone pues traemos toda la mesa compartimos nuestras ideas y lo que más o menos estemos todos de acuerdo obvio, yo soy el que decido quién va a tomar la última decisión pero siempre tengo pendiente la opinión del equipo mío de trabajo para que todo pueda salir como realmente se supone ¿entiendes? porque realmente estamos yo estoy aquí gracias al equipo mío cada cosa tiene su etapa y se va todo creando y se va todo poniendo en su lugar hasta que puede finalizarse el producto Y en el caso de ahora del cine el nuevo tema que traes cuéntanos de qué va cómo fue qué se creó qué se diferencia de las demás melodías qué se diferencia de la música actual urbana porque hay demasiada competencia Sí, sí, sí sabemos que tenemos mucha competencia pero Lewis Stone es una persona que es multifacética y siempre lo he dicho durante mi carrera Lewis Stone puede cantar todo tipo de música nos decidimos ir por esto desde lo urbano porque realmente sabemos que el challenge está ahí y la idea del cine surgió no voy a decir que fue historia que me pasó a mí pues no decidí otras cosas pero fue el amigo de un amigo de un amigo es para todo el mundo ¿sabes? Lewis Stone canta para todo el mundo decidimos saliendo un poquito de lo que es más o menos mi estilo porque un estilo es un estilo más o menos romántico pero para no cansar al público y para que el público vea que Lewis Stone también es multifacético por eso decidimos hacer ese tema un poquito un poquito más agresivo de los temas que tengo anteriores ahora que mencionas ahora que mencionas lo del romanticismo ¿has considerado hacer una balada o sea que a lo mejor no tenga mucho de música urbana o sea o de esta onda de reggaetón? claro que sí claro que sí claro que sí tengo tengo varias varias he escrito varias varias canciones que aún todavía no se han grabado pero están ahí esperamos que este año o el año que viene esperamos que la podemos grabar y traérsela para que la puedan escuchar y siempre siempre he dicho también que me gustaría hacer un dueto me gustaría hacer un dueto con una banda de allá de México tengo unas letras por ahí que me gustaría me gustaría ver cómo se escucharía con eso con eso de la banda me ganaste la pregunta pero a ver ¿se puede saber con quién o tienes algún así favorito decir ah mira me gustaría hacer un dueto con tal cantante mexicano o de alguna otra nacionalidad no sé sí mira realmente nosotros estamos estamos abiertos para todo tipo de por decirlo así todo tipo de bandas pero en específico en específico son tantas son tantas las bandas que obvio no podemos grabar con todas pero la que se nos dé la oportunidad tú sabes y vamos a empezar a trabajar en eso para ver con qué qué banda se anima de grabar un tema con Leo Stone y eso es lo que estamos también lo tenemos sobre la mesa para futuro para futuro eso es lo que vamos a tratar de hacer el año que viene a ver si primeramente Dios a ver si se nos da perfecto oye presentaciones en México tienes considerado digo ahora que al parecer avanza un poco lo del COVID y poco a poco los eventos empiezan a despertar en estos momentos no tenemos planes o es decir no tenemos ninguna gira para México nos gustaría nos gustaría que llegara allá para que todas las personas de Monterrey y México escucharan a Leo Stone en vivo no a través de video que todo todo es diferente me gustaría presentarme al público de México y que puedan apreciar realmente lo que es lo que es Leo Stone y porque se vienen bastantes festivales conciertos ya por último nos puedes mencionar tus redes sociales donde pueden conseguir tu música canal de YouTube claro que sí claro que sí pueden conseguir a Leo Stone la elegancia así mismo Leo Stone la elegancia en Instagram Facebook YouTube Spotify todas estas plataformas digitales Apple Music todas las plataformas digitales pueden ubicar a Leo Stone para que para que escuches la música de Leo Stone si les gusta el video le dan subscribe y le dan sus comentarios que vamos a estar respondiendo todos esos comentarios positivos y negativos porque hay que ver las dos caras de la moneda perfecto pues muchísimas gracias por habernos concedido este espacio por dedicarnos tu tiempo y pues te deseo la mejor de las suertes gracias a Claudia vamos a ver Claudia y César gracias por recibirme y compartir un rato conmigo y saber un poquito de mí de Leo Stone la elegancia espero algún día verlo en persona y charlar un poquito más de lo que es Leo Stone la elegancia y aquí estamos para toda esa gente bonita gracias a Monterrey gracias a México gracias a todo el mundo por el apoyo que le han brindado a Leo Stone gracias familia se les quiere